Bela Blanca, 20 de abril de 2011, considerando que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la calificación legal que corresponde al hecho cometido por el procesado Claudio Guillermo Morales en la de homicidio en ocasión de robo a aportación de arma de fuego a uso civil sin autorización legal y robo grabado por el uso de armas en concurso real de delitos, por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, se condena al procesado Claudio Guillermo Morales como coautor y autor penalmente responsable respectivamente de los delitos de homicidio en ocasión de robo, aportación de arma de fuego a uso civil sin autorización legal y robo grabado por el uso de armas en concurso real de delitos, cometidos en la ciudad de Bela Blanca el día 24 de abril del año 2009 en perjuicio de Ricardo Gualberto Peláez, Carlos Manuel Costa y Daniel Luis Marceciani y el día 14 de abril del año 2009 en perjuicio de Adrián Edgardo Bleck, Eduardo Alejandro del Valle y otros, respectivamente a la pena de 25 años de prisión con más las accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos mientras dure la pena con costas. Creo que le iban a dar más, que se pudre la cárcel, le dieron 25, no sé si es suficiente, si no, a mí no me devuelve nada. Estaba dentro de que tal vez el homicidio calificado o no, y que acusemos por el homicidio en ocasión de robo y que le den esos primeros 30, 25, está bien, ¿sí? Nunca va a alcanzar. No, 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 no. Uno quiere que se quede toda la vida ahí adentro. Nunca va a alcanzar. Pero 25 años es una... O sea, el máximo es 25, le dieron el máximo. ¿Sí? Es de 10 a 25 y le dieron el máximo. Sí, nos había dicho... Sí, ¿eh? Porque se quedó tranquilo porque no entendemos. Pero además, cualquier duda, o sea, pero ahora, a partir de ahora, ya es otra etapa, ¿sí? Ahora es otra etapa. Se fue ejecución, donde tiene el beneficio de la libertad condicional, como todos los reos, pero eso es otro tema. Otro tema. ¿Sí? Se puede hacer que no pierda. De los 25 que le dieron, los dos que ya estuvieron, si no me cuentan, no es a por 25. ¿No le den la atención a nadie? Nada. ¿No le den la atención a nadie? Y no te lo den la atención a nadie. Gracias.